El medicamento... Yesenia Cardona hoy cuenta con un refrigerador para conservar los alimentos y la medicina de su hijo, un niño que nació con fibrosis quística múltiple. Este núcleo familiar tiene una situación social crítica. Lo que se hace en Cuba, para todos los cubanos, sin discriminación, sin ver ningún problema social que tenga la persona en el estatus de vida, es maravilloso. Y Delisa Peña también recibe recursos que mejoran las condiciones de vida para atender a su hija, pues lleva 44 años a su cuidado. A mi hija no le falta nada, hasta el momento. Desde que ella nació yo estoy recibiendo de asistencias sociales. Ellas son ejemplos de los más de 27 mil beneficiarios de la asistencia social en la provincia de Santiago de Cuba. Los recursos otorgados para las madres con hijos con discapacidad severa, está en dependencia de la demanda que tengan ellas de sus necesidades. Puede ser colchón, puede ser un pamper, que lo da por salud pública, pero bueno, nosotros en lo que apoyamos es, ya sea un hule, una tela antiséptica, las toallas, las toallas, suave toallamiento. Especialistas en prevención, trabajo y asistencia social, aseguran que la cifra de núcleos familiares que necesitan ayuda ha crecido. Más de 15 mil 900 se acogen a las prestaciones monetarias temporales, otros 883 reciben servicios y especies entre asistente social a domicilio, servicio de alimentación y madre de hijo con discapacidad severa. Con respecto al año pasado, se han entregado más recursos. Ellos no lo pueden recibir a través de la red comercial y nosotros se lo damos gratuitamente. Las prestaciones de la asistencia social son una tarea compleja y de mucha sensibilidad por el continuo análisis de aprobación y extinción de la ayuda. Cada caso requiere un estudio integral. Por eso, quienes hoy la reciben, agradecen. La atención es de primera, de todo el personal. En segundo, la calidad de la comida ha mejorado mucho, mucho, mucho. Y las ofertas son variadas. Hace años que estoy aquí junto con ellos y nunca he tenido problemas con ninguno. Hasta la fecha el trato es con uno bueno. Emilio Urquiza y Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.